El director del plan estratégico de vacunaciones de Andalucía, el pediatra David Moreno, ha apuntado que en este momento solo el 2,4% de la población andaluza se le ha suministrado las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. En este momento, según ha explicado, se está desarrollando la fase de vacunación de los mayores de 80 años, aunque se ha empezado por los mayores de 90, mientras que también se está vacunando a profesionales sanitarios que quedaban pendientes de vacunación, también de la sanidad privada, así como a farmacéuticos o psicólogos. La semana que viene, según ha señalado, se prevé iniciar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca de los profesionales de la educación en infantil, primaria y secundaria. Se desarrollaría durante un mes junto a la vacunación con la citada vacuna también de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y luego se pasaría al tramo de la población de entre 45 y 55 años. Respecto al plan de vacunación masiva que aprobará el Gobierno andaluz la próxima semana, David Moreno ha confiado en que pueda desarrollarse a partir del mes de abril, de manera que se puedan suministrar 500.000 dosis semanales frente a las 100.120.000 dosis que se están llegando a poner en este momento.